Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Comenzamos la semana y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Una emergencia se presentó en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós con una avioneta a la Policía Nacional. A la aeronave se le estalló una de sus llantas cuando despegaba. Comunidad de Saravena alarmada por el incremento de los asesinatos en esa localidad. En todo el departamento de Arauca se han presentado 126 homicidios. Defensor del Pueblo emitió nuevamente alerta temprana por el incremento de los homicidios en el departamento de Arauca. El jefe del Ministerio Público estuvo el fin de semana en Arauca. Concejal busca realizar debate a la Administración Municipal por la finalización del periodo del alcalde Benjamín Socadagüí. Los secretarios tendrán que pasar al tablero. Comunidades de Brisa del Llano no aguantan más con las aguas negras en las puertas de sus casas. Al parecer en Serpa ha sido negligente en solucionar la problemática. Habitantes del Centro Poblado de Panamá de Arauca protestan porque las empresas petroleras no han cumplido con los compromisos adquiridos. Exigen que se contrate la mano de obra. El Partido Centro Democrático inauguró la sede en el municipio de Arauca. También hizo presencia un miembro de la Dirección Nacional de esta colectividad. Una avioneta de la Policía Nacional tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós porque una de las llantas se le estalló. La maniobra de los pilotos lograron controlar y aterrizar la aeronave sin que se presentaran víctimas. En el aeropuerto Santiago Pérez Quirós del municipio de Arauca se registró un accidente con una avioneta de la Policía Nacional cuando despegaba para desplazarse a otro municipio del departamento. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, en comunicación con Noticias La Lupa Araucana, informó que la aeronave al despegar de la pista del aeropuerto, una de sus llantas se le estalló y obligó al piloto a aterrizar de emergencia. Los pilotos de la avioneta, con sus maniobras, lograron aterrizar nuevamente en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós sin que se presentaran en daños materiales y en el personal que se encontraba dentro de la aeronave. Al conocerse la emergencia, de inmediato el Cuerpo Bomberos de la Aeronáutica Civil atendieron la situación en el lugar donde quedó la avioneta y evacuaron toda la tripulación y las personas que viajaban en la avioneta de la Policía Nacional. Según el reporte entregado por las autoridades, no se presentó ninguna persona herida, solo un daño en una de las llantas que dejó la aeronave por fuera de la pista principal del aeropuerto de la capital araucana. Y líderes sociales preocupados por los 126 homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca en lo que va corrido del año 2019. El municipio de Saravena presenta 27 muertos que oscilan entre los 18 y 35 años de edad. El líder social del departamento de Arauca, Older Alexis Cáceres, fue quien prendió las alarmas a nivel nacional por el asesinato de 126 personas en esta región del país y el reclutamiento de menores de edad. Sobre todo en el Piedemonte de Arauca, pues hay una gran preocupación porque la ola de homicidios que se presenta en lo transcurrido del 2019 son 126 personas, de las cuales el 82% son civiles. Por supuesto, hay algunos ciudadanos que han sido identificados que son de origen venezolano, dentro de los cuales hay más de 20. Y, por supuesto, toda esta preocupación que existe también de la preventiva que hace el Ministerio Público del posible resurgimiento de los grupos paramilitares o de las autodefensas, pues también tiene a la gente en mucha alerta, en mucha preocupación. Nosotros, la verdad, estamos cansados en Arauca de la guerra. El líder social, Older Alexis Cáceres, manifestó que el Gobierno Nacional y los grupos al margen de la ley deben de retomar los diálogos. Nosotros consideramos que es hora de retomar el diálogo, porque ¿quién quiere en Arauca que sigan esta situación de utilización de artefactos explosivos, sea contra la fuerza pública? ¿Quién quiere que se sigan dando en los cascos urbanos los hostigamientos? ¿Quién quiere que hayan combates, bombardeos en la zona rural? Nadie. Nosotros queremos que la guerra termine en estas regiones. Aquí también hay preocupación porque se dice que las disidencias están involucrando personal menor de edad, como lo anunció el defensor del pueblo, en la guerra. Y nosotros lo que más hemos dicho es, no solamente a la sociedad civil hay que sacarla del conflicto por el principio de distensión, sino también hay que evitar que los niños y los jóvenes terminen siendo o víctimas o terminen siendo victimarios. Entonces, el llamado de nosotros es a que retomemos la salida civilizada a la paz, sobre todo siendo considerados con estas situaciones dramáticas a las que se someten a las comunidades con la violencia. La preocupación para los habitantes del Departamento de Arauca es que los asesinatos son contra jóvenes. La principal preocupación, sobre todo de aquellos que le jugamos al humanismo y a la promoción de la juventud, es que personas entre 17 y 35 años son las que están muriendo en esta guerra. Sea porque hacen parte a los actores armados o sea porque hacen parte de la sociedad y se aplica lo que algunos llaman la justicia revolucionaria. Las guerrillas aquí no tienen cárceles, ni la FARC ni el ELN. Y cuando los acusan a los jóvenes de hacer parte de las redes del narcotráfico, pues terminan en la condena a la muerte. Y eso no se puede permitir en este siglo. Eso no se puede permitir porque eso va contrario a la esencia racional del hombre. Eso va contrario a la esencia social del hombre. En Colombia no puede haber pena de muerte. El Ministerio Público emitió la alerta temprana que al parecer podrían ingresar los grupos paramilitares a Arauca. Nosotros aquí hemos sufrido ya la guerra de confrontación entre el bloque vencedores de Arauca y las guerrillas en Arauca. Y la misma confrontación por dominio territorial entre la FARC contra el ELN. Y lo que menos queremos es volver al pasado, porque eso lo que genera es temor en la población, abandono de los proyectos agropecuarios y por supuesto se corre el riesgo de que se presenten masacres, de que se siga aumentando también el riesgo de que la juventud termine haciendo parte de actividades ilegales que son las que financian en últimas la guerra en Colombia. Para el líder social, no cree que las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC estén operando juntos. Yo considero que es una tesis no creíble, porque siempre en el departamento de Arauca desconozco las otras zonas donde hay presencia de esos dos actores armados, pero en el caso del departamento de Arauca hay muchas heridas, hay muchos resentimientos y considero que no hay un grado de confianza entre ellos para decir que están coincidiendo en el accionar bélico. También les preocupa el reclutamiento de indígenas menores de edad. El asesor de asuntos indígenas de Arauca, Roberto Jajoy, expresó que se estaba presentando por los lados del río L o por el Lipa una situación de persecución contra los indígenas, pero este es un fenómeno nacional, Carlos Pérez. A los indígenas en Colombia los están diezmando, a los indígenas en Colombia los están despojando de sus tierras por intereses de grandes proyectos económicos y, por supuesto, porque los actores armados quieren tener sus corredores, su dominio territorial y terminan desafortunadamente afectando la convivencia de estas comunidades que hacen parte de los pueblos ancestrales. Usted ve en el Cauca lo que está ocurriendo. A los indígenas los golpean todos los actores armados, todos los fusiles les están apuntando y yo sí hago un llamado como hijo de esta tierra araucana a que, sobre todo, se tenga consideración con esta población tan vulnerable, sea la nación Uwa o sea el pueblo Inú o Sikwani. El municipio de Saravena es uno del departamento que más muertos se han presentado durante el año 2019. El defensor del pueblo estuvo en Arauca y emitió las alertas tempranas por el incremento de los homicidios en el departamento de Arauca. También alertó sobre el reclutamiento de menores de edad de nacionalidad venezolana. El defensor del pueblo estuvo en Arauca emitiendo la alerta temprana sobre el alto índice de homicidios que se han presentado en esta región del país. 126 muertos van en lo que va corrido el año. Tenemos preocupaciones, como ustedes mismos lo saben, el accionar violento de los grupos armados, el ELN, las acciones disidentes de las FARC. Hay un riesgo de configuración o reconfiguración de las autodefensas. El factor fronterizo también es algo que nos preocupa. Como ustedes saben, el ELN subsiste en su accionar de trabajar en Colombia y seguir ampliando su frontera directiva en Venezuela, pero también está en un crecimiento hacia el norte del Casanares e inclusive Lichada. El jefe del Ministerio Público también se refirió al reclutamiento de menores de edad y sobre todo de nacionalidad venezolana. Tenemos preocupación, es el reclutamiento de los niños, niñas colombianos, pero ahora con mayor preocupación los niños y niñas y adolescentes venezolanos. Cuando digo niños y niñas, es porque tenemos información de niños menores de 14, 13 años y también ambos grupos, lo que tiene que ver el ELN y las disidentes de las FARC. También aseguró que las guerrillas de la FARC y el ELN se han repartido a algunos territorios en esta región del país. Estos dos grupos, las FARC y el ELN, están dedicados a unos acuerdos de convivencia, repartirse territorios. Nos preocupa mucho que subsista la extorsión, pero más que la extorsión, también la imposición de pautas y de conductas, como por ejemplo, señores, y aquí no se me mueve nadie más después de las 6 de la tarde. De modo que eso hay que decirlo. El Gobierno La Defensoría del Pueblo seguirá emitiendo las alertas tempranas en todo el territorio colombiano. Y vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Hola amigos, los saludo desde Tame, cuna de la libertad, municipio que se ha proyectado como el más turístico del departamento de Arauca. El jueves anterior, Luis Emilio Tobar estuvo en el primer encuentro de profesionales con Pato Tobar. El fin de semana estuvo Luis Emilio Tobar en las fiestas patronales de Tame, acompañado del también candidato al municipio de esta localidad, Manuel Pérez. El pasado domingo, Juventud Pato II realizó su primer encuentro con el candidato a la gobernación, Luis Emilio Tobar. Evento que fue todo un éxito. Hoy quiero invitarlos a que voten por Pato Tobar. Por el bien de la juventud de Arauca para la gobernación, Pato Tobar. ¡JUVENTUD PATO! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en un próximo Noti Pato. Y con este maravilloso grupo cabrestero del municipio de Arauca, me despido de todos ustedes. ¡Los equipados! Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy joropa, agricultura, soy fórmula, yo soy fórmula, todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor, todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor, mejor. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número uno en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su postrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Y el concejal de Arauca, Fernando Corce, propone realizar control político a la Administración Municipal por la finalización de su cuatrenio. Solo es con el fin de conocer a fondo qué metas cumplieron durante estos años. Por la finalización del cuatrenio del alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, el concejal de Arauca, Fernando Corce, propuso en plenaria de la corporación citar a control político a la Administración para que rinda un informe sobre las metas alcanzadas. Hoy hice la sugerencia para, en consenso con todos los concejales, hacer una proposición y citar a la Administración Municipal para que verbalmente queden audios y rinda un informe sobre qué se realizó en el cuatrenio por cada secretaría y por cada ente descentralizado y por cada dirección que tiene el municipio de Arauca. ¿Qué se busca con eso? Pues saber qué invertimos, qué realizamos y qué posiblemente puede quedar para un próximo cuatrenio o si la eficiencia da para que el 31 de diciembre se cierren todos los procesos. El líder político aseguró que en el mes de mayo se aprobó gran recurso para invertir en la capital araucana. También hay una inversión bastante significativa que se aprobó en el mes de mayo por más de 54 mil millones de pesos, donde se miraban también unos proyectos bastante importantes y de impacto para la sociedad, donde manifestaba la Administración Municipal que todo estaba listo, simplemente era voluntad del Consejo, pues el proyecto se aprobó en su momento y hoy en día pues esperamos son los resultados y queremos que pues darle esa tranquilidad a la comunidad de que las cosas que se dijeron aquí, por lo cual la Administración Municipal vino, invitó a la gente, mañana se miren reflejados en la inversión que se estaba luchando en el Consejo. Por el momento solo quedó en una proposición por parte del concejal Fernando Corce. Hoy hicimos la sugerencia para someter una proposición y organizar los días para que la Administración Municipal una sugerencia y una exigencia que hicimos es que queremos que vengan los secretarios, directores o gerentes de cada ente, que no nos manden delegados al Consejo Municipal por el momento. Pues queremos que ya como esto está cerrándose el cuatreño, queremos que venga cada responsable y diga qué hizo en su secretaría, qué hizo en su dirección y qué hizo en su gerencia en estos cuatro años o en vez los años que les tocó y están asumiendo esa responsabilidad ahorita. Esta proposición del concejal Fernando Corce es con el fin de conocer de fondo el informe que envía la Administración Municipal al Consejo de Arauca. Hay un acuerdo municipal donde ellos envían un informe los primeros cinco días del mes cada vez que se sesiona y pues lo que queremos es que ellos vengan y justifiquen su informe en el Consejo Municipal para que la comunidad los pueda escuchar y pueda mirar qué se está haciendo, qué se hizo y qué se va a hacer y qué queda en estos momentos para terminar en el Consejo. Pues hay algo muy claro, los programas de vivienda hasta ahora se están empezando a construir. ¿Cuál es la posibilidad de entregar a 31 de diciembre o ya? Me imagino de pronto con el tiempo tiene que ser entregada esta obra del municipio por otro gobernante que sigue en el próximo cuatreño. Hasta el momento se desconoce para cuándo serán los debates a cada secretaría de la Administración Municipal. Y en el barrio Brisas del Llano, en la capital de Arauca, se estarían presentando epidemias debido a las aguas negras que permanecen en las calles. Comunidad denuncia que Encerpa ha sido negligente para solucionar la problemática. Al parecer por negligencia la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa, los habitantes del barrio Brisas del Llano nadan en las aguas negras que se devuelven por el alcantarillado. Ya tenemos ocho días con estas aguas estancadas, están verdes, están malos olores. Hicimos el llamado a Encerpa desde el viernes, estamos llamando que nos manden el vaco. Ayer mandaron el vaco pero succionó solamente en una sola parte, no bajó, volvió y llovió y seguimos con las aguas estancadas, hay sabañones, hay niños. Entonces le hacemos el llamado a Encerpa. Hoy estuve en Encerpa y el ingeniero, un ingeniero me dijo que esto no era la única problemática que había en Arauca, que en Arauca todo estaba así, veo que no es así. Hay muchas partes que se está botando horriblemente, se están destapando hasta las alcantarillas porque imagínense, las aguas negras. Le hago el llamado a Encerpa que por favor nos colaboren, nos dijeron que de pronto en la tarde, si no llovía, volvían con el vaco, pero eso tienen que arreglarlo porque imagínense, le ha quedado grande esos cuatro años de gobierno arreglar eso, que ya había quedado para que lo hicieran nuevamente, está acantarillado, pero le quedó grande el gobierno de Piriche hacer esto. La comunidad del barrio Brisas del Llano han llamado a Encerpa para que acude a la emergencia y ha sido imposible. En la agencia de Encerpa, ya he llamado varias veces y con la respuesta que ya le mandamos el vaco y no. Dicen que es porque Mediano 70 está repleto de agua, que no tiene buen bombeo, pero no, porque ahí en la brigada, ahí está bombeando normal, es acá que está tapado todo, que tiene que ser por el vaco. En gran parte del barrio de Brisas del Llano, no se aguantan los malos olores de las aguas negras. Los malos olores porque se producen de los mismos retenimientos del agua y como el agua no está corriendo, no se está bombeando, pues se estanca ahí y empieza a devolverse todas las aguas negras, porque es que las aguas negras, los mismos canales se unen, aguas negras con aguas de lluvia, no tienen por dónde correr y entonces ahí es donde se estanca. Por las aguas negras que se presentan en las diferentes calles, estarían llegando muchos zancudos y se podrían presentar epidemias en el sector. Muchos zancudos se están borotando por esa agua, los malos olores se encierran en las casas terribles, tenemos niños, entonces le hacemos llamada a Encerpa que por favor nos colaboren. Por el momento estas familias tendrán que seguir con los malos olores por la negligencia de la empresa de Encerpa. Habitantes del corregimiento de Panamá de Arauca protestaron contra las empresas petroleras por el incumplimiento adquirido. Uno de los puntos acordados es la mano de obra de las veredas aledañas y no han cumplido. Las comunidades de varias veredas aledañas de Panamá de Arauca en Arauquita protestan contra las empresas petroleras por los incumplimientos de los compromisos adquiridos con las comunidades. Se trata del incumplimiento de algunas empresas como Tuscany, Sumon y Yes, entre otras. Entonces pues ya tuvimos varias reuniones con ellos, hicieron caso omiso, no nos han cumplido, tenemos más o menos entre 5 y 6 reuniones con ellos seguidas y siempre nos ponen plazo. Para ahondar un poquito más en este caso de Tuscany, Tuscany es una empresa perforadora ya, un taladro. Entonces llegó reemplazando a HP, el anterior taladro que había. Entonces nosotros, en la socialización que hicimos con ellos, pues le pedimos lo mismo que estábamos trabajando con HP. Ellos de momento, ellos no nos dijeron no, sino en la socialización se acordó que todo lo que teníamos acordado con HP, ellos no lo iban a cumplir. Entonces nos pidieron 18 obreros de patio, se lo enviamos. 4 recoge muestras, se lo enviamos. 4 cuñeros en entrenamiento, se los enviamos. Le mandamos 8 hojas de vida de cuñeros y pasaron 7, ya que ya están trabajando, ya. Y más un perforador. Según el líder comunal, Arcesio Carreño, el personal que fue solicitado por la empresa petrolera fue enviado, pero no fue contratado. Últimamente, las muchachas que iban como recoge muestras, ya ellos dicen que no. Después se había recordado eso. Incluso dos ahí con exámenes ya. Nos incumplieron también en que ellos necesitaban un campamentero, ya no lo quieren meter porque pino perfiles altísimos. También un soldador, tampoco. Un aceitero, tampoco. Y, además, personas técnico-mecánicos, ya ingenieros técnico-mecánicos, entonces hicieron caso, me hizo eso, y ellos entonces prácticamente nos obligaron a las comunidades para que hiciéramos este plantón. Porque es que la compañía, señor periodista, se acostumbraron que si no es por vía de hecho, no nos cumplen nada. Las comunidades protestan desde el día jueves de la semana pasada en la entrada de uno de los pozos petroleros en Panamá de Arauca. Nosotros estamos aquí desde las cuatro de la mañana del día jueves, de esta semana que está pasando. Entonces, la compañía llamó, el departamento de comunidades llamó para ver cuándo nos podíamos sentar. Las puertas estaban abiertas para sentarnos el mismo día, pero debido a que ellos, pues no, mientras que se ponían de acuerdo, entonces pidieron tregua hasta el día martes. Nos hicieron esta propuesta, que levantáramos y el día martes nos sentáramos. Conociendo las compañías, como son de incumplidas, nosotros no las aceptamos. Entonces estamos aquí, en el sitio, hasta que nos sentemos a dialogar. Pero no vamos a levantar esta protesta hasta que no nos cumplan todos los puntos. La comunidad de Panamá de Arauca continuará protestando hasta que las empresas petroleras se sienten en la mesa de diálogos y le den una pronta solución. Vamos a una pausa y ya regresamos en el noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio de Hernando Pozo, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Arauca, tierra bendita, Arauca, cuánto te quiero, Arauca es vida y futuro de propios y forasteros. Yo soy Arauca, señores, yo soy Arauca, soy futuro promisorio, desarrollo venidero. Nosotros creemos en el partido, tenemos sangre roja y por eso estamos aquí. Yo soy el futuro gobernador, a todos y cada uno de los demás movimientos políticos que están con nosotros durante la gobernación comercial. Yo soy la voz del humilde campesino, del próspero pueblerino que forja... Quiero agradecerles a cada uno de ustedes quien han hecho parte activa de esta inauguración de la sede que llevará al triunfo el 27 de octubre. De corazón, de corazón. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Yo amo esta tierra. Arauca es mi pasión. Soy, soy araucano. Yo soy joropo, agricultura, soy fulpeor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El Partido Centro Democrático inauguró la sede de los candidatos a la Gobernación de Arauca y Alcaldía de Arauca, Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. La Dirección Nacional de esta colectividad le hizo un reconocimiento a sus candidatos en Arauca. El Partido Centro Democrático inauguró la sede de la campaña de Luis Emilio Tobar Bello a la Gobernación de Arauca y Ronald Belán de la Alcaldía de la Capital Araucana. Un integrante de la Dirección Nacional de esta colectividad estuvo en la inauguración. Pato es querido y la gente lo quiere, pero no le va a teclar la mano para la seguridad. ¡Gracias! Pato tiene experiencia para atraer y hablar con el sector privado y promover el empleo en su propósito de productividad. Pato sabe perfectamente de la necesidad de oportunidades para que haya más equidad en este departamento. Así que el partido está seguro y dispuesto a apoyar la candidatura en Arauca para que este departamento vea de nuevo la luz de las brazas. De inmediato el candidato a la Alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, en su intervención, aseguró que no es un capricho, sino que hay que trabajar por Arauca. Usted sabe que yo no estoy aquí por el ejercicio valioso del pueblo. Yo estoy aquí porque soy como ustedes. Soy un ciudadano, un araucano, que me cansé de criticar. Y quiero luchar, pero quiero luchar. ¡Que luchemos juntos por esta la honra que necesita de la mano firme y el corazón grande para sacarla adelante! El candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobarbello, se refirió a la seguridad en esta región del país. Una realidad ignorada y poco nombrada que estamos viviendo nosotros. Estamos ante un departamento fallido en temas de orden público. Pero hoy sí los candidatos, que hace tres semanas no hablaban de la seguridad, hoy sí están hablando. Y hoy sí están pensando en ella. Porque se dieron cuenta que nada va a funcionar en el departamento si no tenemos seguridad. ¿Cuánto vamos a remitir un paciente de un hospital que necesite un médico si la guerrilla de las FARC pone un camión de cerveza y tranca la vía? ¡Bien! ¿Cuánto va a venir un turista a Zaravena a pasear o a Fortula y la vereda de Copuy? Si un guerrillero del ELN lo atrapa, lo enjuicia y lo ajusticia sin ninguna caridad. ¿Cuánto? Arauca se encuentra en un momento muy difícil de la historia. Arauca retrocedió ocho o diez años de lo que era la guerrilla. Hoy estamos viendo en la vereda Montserrat de gente que está uniformada. Hoy estamos viendo en toda la vía de esta orilla del río y estamos viendo en toda la frontera cómo se está la guerrilla apoderando de nuestro departamento. La sede del Partido Centro Democrático que fue inaugurada está en la carrera 20 entre calles 16 y 17 del municipio de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y les extendemos una invitación a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!